¿Cómo saber si hay voltaje en una instalación eléctrica? Te lo explicaremos en este video con diferentes accesorios. Quédate a verlo. Primeramente utilizamos un probador tipo pluma en la parte de arriba del interruptor y posteriormente el cable que va después del interruptor. Emite un sonido y un chillido, un destello de luz. También lo podemos hacer con este tipo de probadores, tipo desarmador. Es más sencillo y más económico. Solamente tocando el dedo en la parte de arriba y la punta del desarmador en el tornillo o en la parte donde queremos saber si hay voltaje. Estamos verificando aquí y luego vean cómo tocamos con el dedo y emite en este caso una luz. Hay un destello. Obsérvenlo. Tanto en la parte de arriba del interruptor como posterior al interruptor para saber si realmente este interruptor sirve. Así verificamos que la fase esté, por decirlo así, funcionando. También con este tipo de probadores que también están precios entre 30 y 50 pesos. Vean, es muy sencillo. Cualquiera de los cables tocamos donde queremos que haya voltaje y lo otro lo podemos hacer con el dedo. Obsérvenlo. Y vamos a tocar el dedo y vean el dedo del cable y vean cómo hay un destello de luz. Así verificamos si la fase está funcionando. Ya vimos tres maneras. Ahora también lo podemos hacer con el multímetro. Lo ponemos en escala de 750 volts. Uno de los cables va a donde queremos verificar que hay voltaje y el otro podemos hacer tocar nuestro dedo y vean. No nos va a dar un voltaje real, pero sí un voltaje que me dice que la fase está funcionando. Obsérvenlo. Una punta en donde vamos a verificar el voltaje y la otra con nuestro dedo. Ah, pero queremos saber si realmente llega el voltaje que de acuerdo a CFE debe ser de 120 a 127 volts. Lo tenemos que hacer de otra manera que a continuación lo vamos a explicar. Aquí solamente estamos verificando que la fase funcione y vean cómo les da un valor aproximadamente de 50 volts. Para saber si hay un voltaje real tenemos porosamente que ocupar el neutro. Quitamos el aislante. Una punta va al cable blanco y otra punta al cable negro pasando al interruptor y vean cómo nos va a dar aproximadamente un voltaje de 120 a 127 volts. No importa el sentido de las puntas. Ahorita vamos a voltearlo y van a ver que de todos modos nos va a dar el mismo voltaje. Aquí no hay polaridad. Vean cómo nos da la tensión, 121 o 122 volts. Ahora vamos a cambiar las puntas y nos sigue dando el mismo valor. Hay voltaje porque está funcionando como la fase, como en el neutro. Ahorita con los probadores probamos solamente que sirviera la fase. Ahora efectivamente tenemos que saber que haya un voltaje real. Ahora otra forma más sencilla es con un foco tipo probador. Observen el cable negro en un cable, una punta y el cable blanco en la otra punta del neutro. Y vean, si enciende es que hay un voltaje. Así es como se verifica si hay voltaje en una casa. ¡Gracias!